El amor es un camino que nos lleva a la locura. Tres hombres, tres historias, tres amores distintos. Una sola familia. ¿Será que podemos vivir sin mujeres? Mi abuelo, mi papá y yo. ¿Su hijo ha estado por esta provincia? La muchachita se la pasé que se dijeron. La nueva película colombiana ¿Qué le va a hacer a mi muchachita? Mosquita, loco, la que espera hoy, mami. Que los hará gozar. Oscar, mi hijo, loco, la que espera hoy, mami. Cuidado, mami. Yo tengo bailarín, la que va con el espejo. Los hará reír. ¿Te gustaría que te guste el peón? ¿El chicharón? Mucho daño. Se puso a comer como un desfondado papi. Y hasta llorar. Me voy en tres días. ¿Qué? Miguel Baroni. ¿Usted se cree fracasada? No, señor. Soy un incomprendido. Es distinto. Patricia Hércoles. Descubrí que ya no lo quiero. Jaime Barbini. Me caso en una semana. Juan Fernando Sánchez. Papá, nos casamos. María Elena Dery. Que los hombres perfectos solamente viven en la imaginación de las mujeres. Mi abuelo, mi papá y yo. Yo no entiendo por qué a las mujeres no les gusta el fútbol. Y vea por qué un colombiano... Oscar, mío, no corran, que es peor. Oscar, mío. No se arrugan de nada. Familia. Buenas noches. Desde el 25 de diciembre. Usted sí que se pega el primer moco que encuentra en la pared. En un cine cerca a usted. Usted tiene que ponerse a hacer algo porque yo, vagos en esta casa, no pienso mantener.